Son grandes países, Francia campeón del mundo y Brasil que está ahí siempre y bueno igual, yo creo que hicimos un buen juego en lo defensivo recibimos un gol o más y de penal como decís vos capaz que nos faltó crear más situaciones pero bueno, la banda está fuerte y yo creo que a partir de ahora todo sirve para mejorar Cuando decís la banda está fuerte, te sentís parte ya de la banda totalmente ¿No te saca más? No, no, primero tengo una sub-20 que soy parte de eso pero lo que pasa es que te hacen sentir como uno más acá adentro y bueno, por eso te dije ese ¿Cómo vienen los dos para Suárez, Cavani? Sí, 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 no solo en lo deportivo sino afuera también yo creo que aportan mucho para jugadores jóvenes como nosotros que recién estamos empezando y lo vemos como tan lejos pero apoyándote en cada momento y creo que eso te da tranquilidad dentro de la cancha ¿Cuánto creciste? ¿Cuánto creciste en este viaje? ¿Cuánto sentís?